Bueno, 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 no sabéis las ganas que tenía de grabar este vídeo porque tengo todas las cosas aquí metidas en bolsa y quiero ya organizarlas, empezar a probarlas y empezar a disfrutar de ellas. Así que nada, vamos con el haul del mes de octubre. Bueno, en este vídeo vais a ver todos los productos que he comprado que este mes la verdad es que me he pasado un poco porque bueno, he estado de vacaciones vosotros lo vais a estar viendo en noviembre porque tengo ya un montón de vídeos acumulados y lo vais a estar viendo en noviembre. He estado unos días de vacaciones y pues aprovecho para hacer compritas. Sí, tengo más tiempo y es lógico. Y ya aprovecho para reponer cositas para investigar un poquito los productos que me quiero comprar y nada, pues eso. Voy a empezar a enseñaros lo último que me he comprado y es que lo he comprado esta mañana y es que he ido a hacer la compra a Mercadona. Sí, por cierto, os digo, tengo productos tengo compras de Primor en tienda física tengo compras de Arenal, tienda física tengo compras de Freshly en web tengo compras de Crash tengo un par de cosillas de Mercadona y otro par de cosillas de Aldi así que vamos a empezar por lo de los supermercados y así nos lo quitamos del medio. Mercadona Bueno, cuando hice el vídeo de las... adiós mascarillas bueno, de productos terminados de mascarillas faciales una de vosotras me dijo que no me acuerdo quién, perdonad que probara la mascarilla que habían sacado o que tenían nuevas Mercadona de burbujitas de estas de oxígeno y es lo que he hecho esta mañana cuando he ido a hacer la compra he ido a verla y me la he comprado es con... oxígeno rosa de la marca Montage Enest y nada, así que reponiendo mascarillas que tenía que reponer así que esta se va para... para el carrito. Los precios los voy a ir poniendo por la pantalla Otra cosa que me he comprado que no tiene pensado comprar porque yo iba a hacer la compra y de cositas así para de... el apartado beauty solamente quería la mascarilla pero, ¿qué pasa? que ya han puesto todos los sets de navidades y hay algunas cosas que me tientan mucho hay un set que he visto de perfume para hogar de micados lo que pasa es que claro como no tienen tester no puede oler el... aunque bueno, con la mascarilla se huele poco pero bueno ya me entendéis me esperaré a que alguna compañera se lo compre que lo reseñe que diga más o menos a qué tipo de olor tiene y... pues lo más seguro que lo compre si veo que puede gustarme y nada estoy reponiendo también perfume vais a ver de hecho otro perfume que os voy a enseñar ahora que he repuesto y nada se me están terminando también las colonias y... se me está quedando vacío lo que es el... el cofrecito de... de los perfumes y me he comprado esta bombonera que parece una bombonera que es preciosa que es esto de aquí o sombrerera como se diga es una cajita rosa redonda y es el... el rose nude ahora mismo no me acuerdo a qué perfume imita porque yo para eso soy malísima pero me encanta me lo he comprado varias veces y bueno quería comprarme una porque he terminado las que tenía de... de... lo diré de Zara y bueno pues nada para reponer y me he comprado este set por la caja porque de verdad es que me ha encantado le quitáis el cacharrín este y os queda una caja rosa que no me digáis que es preciosa para decorar para meter dentro lo que queréis pero es que para decorar es... es preciosa y lo que viene dentro me ha gustado porque no venían con la leche corporal y tal que yo eso luego no lo uso pero venían los dos perfumes o sea venía el grande de... creo que es de 100 de 100 sí de 100 no de 75 viene este grande que es de 75 y este otro que es de 30 mililitros así es que... genial ya tengo perfume y este creo que es no sé si es agua de colonia o qué es lo que es no, es agua de perfume los dos son agua de perfume o sea es bastante potentillo pero es un olor muy... muy elegante no sé yo es que para describir olores soy muy mala y ya digo que tengo una gana de colocarlo todo seguimos con las composiciones esta vez en Aldi y como no tenía que ahora poner mascarillas que me había quedado sin mascarilla de tisú no tenía ninguna así que nada me he comprado un pack de las mascarillas estas de Granada que bueno si me seguís por aquí por el canal sabéis que me gustan mucho que son... es cosmética coreana ¿vale? están fabricadas en... en Corea en Corea del Sur que lo pone aquí y bueno tienen estas y las de té verde pero a mi las que más me gustan son las de Granada y nada pues las he repuesto otra cosilla que me he comprado porque el jabón facial que tengo en la ducha se me está terminando y una de vosotras me recomendó este gel concretamente pero yo luego cuando fui a comprarlo me acordé que ya lo había probado que ya me había comprado uno hace tiempo y lo había gastado y es este gel de la marca Biocura de té blanco de extracto de té blanco y pone que tiene certificado de cosmética natural y es... lleva también aloe vera biológico y está hecho en Alemania ¿vale? bueno pues es este de aquí muy barato y para lo que es limpiarte la cara para el segundo paso de limpieza la verdad es que muy correcto como diría Dianina bueno ¿por dónde seguimos? vamos por las cositas pequeñas y luego ya os enseño lo de Primor y lo de Arenal que son las bolsas más grandes venga, sí Freshly ahora os explico el porqué ¿vale? he vuelto a comprar en Freshly en Freshly tengo tengo un cupón también de descuento bueno, como todo el mundo que compráis y hacéis compras en Freshly os dan un enlace que si la gente compra a través de ese enlace a vosotros os dan un descuento para la próxima compra y la persona que compre os dan un 20% de descuento en vuestra primera compra normalmente cuando tú te suscribes a las newsletters de esta página te dan un 15% de descuento pero si haces la compra a través tu primera compra a través de cualquier enlace de cualquier otra persona que haya comprado ya os hacen un 20% o sea que es un poquito más yo por si acaso os dejo mi enlace abajo ¿vale? bueno pues nada me he comprado dos productos en esta página también lo que tiene que se me olvida porque yo creo que la última vez no os lo dije que compréis lo que compréis aunque sea la cosa más barata que ahora mismo son los bálsamos labiales que ay, lo tengo por allí en el carrito que cuesta 8 euros pero cuando yo he comprado y ayer ha sido la última vez que lo he visto todavía estaba toda la página web al 25% ¿vale? aparte de descuento que podéis coger creo que son 6 euros y compréis lo que compréis y le envío gratis siempre ¿vale? siempre bueno yo ahora veis el porqué el story time de esta compra con el tema del maskne ¿vale? de las ne que sale con el tema de las mascarillas ya sabéis de las que llevamos para para el tema de 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 protegernos y proteger pues claro la piel está sufriendo mucho y a mí me está saliendo bastante acné por esta zona de aquí que es la zona de la barbilla aunque bueno me sale un engranillo en la frente que ahí no me pongo mascarilla pero bueno también he comido cosas que no tenía que comer estos días lo que tiene estar de vacaciones y bueno pues nada he estado buscando y he estado bicheando investigando un poco y de hecho ya lo tenía en la bolsa de la cesta de la compra para comprarme el el ácido acelaico de gemarrería porque he oído muy buenas reseñas para el tema de 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 los granitos es muy respetuoso con la piel hidrata no deshidrata la piel y de hecho estuve a punto de comprármelo pero de estos que te mandan un mail con los productos nuevos en Freshly como yo tenía un cupón de alguien que compró anteriormente a través de mi enlace con el descuento que tenían del 25% me quedaba muy bien de precio entonces me compré el nuevo producto que han sacado a la venta bueno esto te viene así en la cajita de lo enseñé lo que tiene en Instagram te viene aquí unas pegatinas que siempre que están muy bien para poner para los pasos de la rutina que es de día de noche paso 1 2 bueno y esas cosas y luego nada una tarjetita dándote las gracias y que eso está muy bien y un 10% de descuento para la próxima compra y me he comprado este producto que es nuevo que es el Acelite Radiance Face Treatment bueno es un tratamiento facial con ácido acelaico a ver yo no soy experta en estas cosas vale yo soy una simple usuaria que intenta bueno pues yo busco lo que creo que puede irle mejor a mi piel o no y bueno pues estuve viendo un poco y la descripción del producto me llamó mucho la atención y dije bueno voy a comprarme este porque así lo pruebo y me quedaba muy bien de precio la verdad más que el de gemarrerías que se me subía bastante pone que es un tratamiento facial para mejorar el aspecto de la piel del rostro regula la secreción sebácea para prevenir y mejorar también las infecciones causadas por el acné rosácea y cuperosis ya sabéis que yo tengo cuperosis en la zona de la nariz su composición con las mejores tecnologías naturales a base de ácido acelaico flor de azafrán pino marítimo y un complejo probiótico equilibre la microbiota la microbiota para calmar la piel bueno fortalecerla y protegerla de los agentes externos es una especie de serum es un tratamiento yo me lo pongo como serum y es este bote de aquí yo de de fresley ya gasté un tratamiento en ese caso era de vitamina c para darle luminosidad a la piel y me gustó mucho y bueno pues ahora voy a probar con este porque es lo que yo creo que ahora mismo mi piel necesita y ya os contaré lo he utilizado solamente dos días así que no os puedo contar mucho seguramente ya cuando lo esté terminando o dentro de un par de semanas o tres ya os pueda contar algo más y luego vi otra cosa también que me llamó mucho la atención que creo que también es nuevo o por lo menos yo no lo había visto es que han traído varios productos nuevos a la web y es este producto que es un mix es un spray para la cara como el esto es de de lata está frío vale está frío pero luego tiene un spray normal vale no es un aerosol es un spray normal de hecho se puede rellenar es pues como las botellas estas de aluminio para conservar los líquidos más fríos o calientes y la verdad es que bueno está bien y nada esto es un mix os hablo un poquito este mix facial de tratamiento concentra en una fórmula las 5 tecnologías naturales más innovadoras para unificar el tono tratar la línea de expresión reducir la secreción sebácea o sea es que tiene un poco de todo y reducir las imperfecciones su forma y la concentra la forma más estable del potente antioxidante superóxido dismutasa roca malaquita con una excepcional concentración de cobre natural y un complejo de factores de hidratación natural obtenidos del líquen y el musgo de Islandia con resultados visibles después de 14 días de aplicación así que nada aplicar por la mañana por la noche o de vez en cuando si os queréis refrescar un poquito la cara lleva aloe vera y lo digo por los por los alérgicos a esta planta como por ejemplo mi amiga Luchi y nada 350 mililitros tiene ingredientes de cultivo ecológico controlado un 82,1% está bastante bien bueno ya sabéis que Fresley es natural vale 99,9% de ingredientes naturales y bueno pues estos son los dos productos que me he comprado en esta tienda online seguimos que este vídeo va a ser largo lo presento hice un pedido hice un pedido no a ver si seguís estáis en las redes por este mundillo y conocéis a mi queridísima Gotti Makeup 3 a Esther sabéis que ha lanzado una colección con Crash con Crash Cosmetic y es la de Slay Collection y yo bueno me he comprado la paleta que no sé si habréis visto ya porque he subido un look con él si lo he subido ya lo dejo abajo en la caja de información y si no estás atento porque lo voy a subir pronto me compré la paleta que hoy os lo enseño esto muchos ya estaréis cansados de verla pero bueno es esta paleta de aquí en el look que me hago ya os hablo un poquito de de ella de bueno de lo que me parece a mi y de todas esas cositas y luego venía aquí en este sobre me compré también un labial de la colección porque yo quería el set completo pero llegué tarde así que nada me compré estas dos cositas eso también lo veréis en ese vídeo y bueno aquí me traía pegatinas me venía una notita también de de Crash y el otro producto que me compré vale en este sobrecito que está muy bien porque este sobrecito lo podéis utilizar para muchas cosas venía este producto de aquí que es un colorete no lo he estrenado todavía porque lo tenía ahí guardado para enseñaroslo y como me fui unos días pues luego no no lo probó me cogí el tono porque estos tienen varios tonos por cierto esta marca es por lo menos este producto es cruelty free bueno y lo de Estelle también todo son cruelty free y veganos vale y que tono me he cogido yo Almudena calentón me he cogido el tono calentón ya sabéis Crash y sus nombres y bueno no había probado nada de la marca vale no sé por qué no me había dado nunca por comprar nada viene con su espejito el plástico protector su espejito y vienen dos coloretes viene un colorete mate y otro con brillo lo podéis utilizar solo por separado o junto y estos son los tonos son muy bonitos son entre coral y rosado un coral sí son colores un color coral el de brillo es muy muy bonito muy bonito así que nada con ganas ya de estrenarlo lo cogí también digo así pruebo y llego también a los gastos de envío gratis de la web y nada pues así os puedo hablar pues oye una marca nueva para mí y no he cogido toallita madre mía la que tengo aquí liada encima de la mesa y me queda todavía lo de primor y lo de arenal bueno vamos a seguir por primor porque lo tengo aquí más cerca compridos de primor yo en primor solamente entraba a por ambientadores o sea a por micado bien pues me he comprado dos micados me he comprado este de aquí de Fruit Company que ya lo he tenido alguna vez y lo quiero para ponerlo aquí para cuando se me termine ese y me he cogido el de olor a mango este lo he tenido en el cuarto de uno de los cuartos este lo he tenido yo en el cuarto de baño y me ha gustado mucho y me ha durado bastante así que nada lo he vuelto a comprar y luego me he comprado este así a la aventura o sea es que no sé ni cómo huele este costaba un poquito más caro este va a costar 5 euros y es esta cucada de aquí y se me caen los palillos miren con las varillas y este es el número 06 que es el de Unicorn Tears Parfums que este huele a litchi y vainilla así que nada con ganas de estrenarla ahora no lo voy a abrir porque se me están terminando dos de ellos y son los que voy a reponer luego me compré he querido reponer un jabón facial sí no tenía ninguno o sea no tenía ninguno en la reserva tengo los dos que tengo al uso y no tenía ninguno más y me he comprado este este he vuelto a repetir con él ¿vale? porque de la gama esta marca me gusta muchísimo es una marca polaca Green Pharmacy y es una marca que está muy bien de precio y está muy bien formulada me refiero para mí no es nada agresiva es los jabones son muy suaves tanto este como el otro que el que tuve era de lavanda no ay no me acuerdo de qué flor era pero también no sé no me quedaba la piel tirante quedaba muy bien la piel y me he cogido este que es para piel seca insensible y es de aloe ¿vale? y nada este ya le gasté anteriormente y le he vuelto a comprar es que que vale 1,99 este pedazo de bote que trae ¿cuántos mililitros trae? esto 270 mililitros y por último de Primor os dije que tenía que reponer mascarillas ¿no? pues sí he repuesto mascarillas me he vuelto a comprar otra vez estas dos que las visteis también en los productos terminados de mascarillas que es la de calabaza de la marca Blimpop son todas coreanas ¿vale? y esta de la marca Berrison que es la de la de no diréis la de oxígeno la que se hincha y es la misma es la Aquapruit porque estas tienen varias gamas y luego me he comprado de la marca Imis me he comprado estas tres me he comprado la de agua la agua glacial me he comprado la de granada bueno es que a mí las de granada me gustan mucho y me he comprado la de perla así que nada ya tengo mascarilla vamos a por lo último arenal aquí en Cáceres no tenemos arenal y cuando aproveché a salir pues pasé por un arenal y digo pues venga voy a entrar tenía que reponer cosillas y he aprovechado para reponer pero a base de bien a base de bien lo primero que os voy a enseñar es lo que me han regalado que la verdad es que la chica se ha portado muy bien pero también me dejé un dineral porque aparte de de comprar lo que veis aquí también le compré un perfume marido como no sé ya lo tiene lo tiene con sus perfumes y bueno me regalaron estas tres muestras además que me regalaron tres porque así está bien porque puedo probar del serum de ácido y alurónico de L'Oreal estas tres y luego el perfume nuevo este de Yves Saint Laurent el de Libre y un Necesset que está muy bien son de esos que tienen las perdón me voy a elegir en dos colores en blanco o en negro y yo lexí en negro son de estos de que se suben si lo subes así se quita y es todo negro y si lo bajas así pone los Arenal y por detrás nada detrás es de plastiquito así como de escamas de sirena así que fenomenal bueno otra mascarilla de pies yo iba buscando la de lo diré la de Beauty Formula pero no la encontré y encontré esta de IDC Institute que esta no me gustan tanto porque las otras hidratan un poquito más pero bueno me he comprado esta esta ya la he probado pero me sigue gustando más la de Beauty Formula y bueno pues la mascarilla para pies en plan así tema tema virus me he comprado este producto que yo no tenía ninguna guarda mascarilla de esta yo lo metía en un neceser en el bolso y la verdad es que está muy bien porque se así rígida mete la mano en el bolso y enseguida lo encuentra y nada me la he cogido en rosa y nada es una un guarda mascarilla de esta y luego vi que tenía en uno de los cestitos del centro que tenía a muy buen precio creo que no me ha llegado a dos euros este producto de la Roche-Posay o la Roche-Posay es que no sé cómo se pronuncia no sé ni en inglés no voy a saber más en francés bueno pues nada es un gel hidroalcohólico ¿vale? es un gel hidroalcohólico que purifica y limpia la piel y como tengo las manos últimamente bastante destrozadas aunque estoy haciéndome curas de vaselina y aceite porque las tengo destrozadas y bueno pues pues nada vamos a probarlo esto sobre todo para llevarlo he repuesto mi perfume ya os dije que en el último vídeo de productos terminados enseñé que la había terminado que me la regalaron dos amigas y me gustó tanto que bueno pues que me lo he comprado porque de hecho no tenía ningún perfume bueno o sea ya se me había terminado y bueno pues este es para ocasiones especiales o para cuando me apetezca ponérmelo pues ya lo tengo repuesto es el de es que no sé no iba a decirlo de una manera que no nada es el de Gbenji más reposiciones sí he repuesto el spray antioxidante de Acai Berry de Ciaja o de Yaya que bueno hacía muchísimo tiempo que se me había terminado y siempre estaba un día por otro que lo repongo o no lo repongo digo pues es la mía de Ciaja también me he comprado un producto de la línea nueva que ha sacado para cuerpo de mango que bueno ahí me mandaron una muestra de la cremita y es que es que huele y nada pues me he comprado el esfoliante porque se me está terminando el esfoliante que tengo en el baño no tengo ninguno de repuesto y bueno pues ahí me he comprado este no son baratos vale a ver los hay más caros pero también los hay más baratos incluso de la misma marca este creo que me ha costado 7 euros y pico 8 euros y pico no me acuerdo bueno ya lo veréis en la pantalla pero si merece la pena que seguramente que lo merezca un gustazo esfoliarse la piel yo últimamente no sé que me pasa que tengo la piel del cuerpo muy seca bueno sí sé que me pasa es que últimamente estoy bebiendo menos agua y es por el tema mascarilla que me da mucha pereza quitármela sobre todo en el trabajo para beber agua entonces bebo menos agua y yo lo noto en la piel no bueno aparte de la piel en el cuerpo en general hay que hidratarse chicos y chicas hay que hidratarse por dentro y por fuera y nada pues ya os contaré que tal me va con el foliante y creo que me falta maquillaje de reposición he comprado 4 productos de maquillaje he repuesto la máscara de pestañas de essence ya sabéis esta que es extreme volume and curl que me encanta me gusta incluso más que la que llevo ahora puesto que es la de mercadona la maxi volumen de mercadona y nada la gasté y la he repuesto otro producto que he repuesto aunque todavía no lo he terminado bueno es que no lo he llegado a terminar nunca estos productos que es el toscot que yo utilizo de la marca essence que es el better than gel hoy por ejemplo me pinté anoche las uñas me he puesto una capa y no llevo toscot pero me va a durar un suspiro pero bueno que yo nunca he llegado a terminar estos productos siempre se me quedan a la mitad y se me empieza a poner muy espeso y ya hasta luego lucas y bueno pues le he repuesto por eso para el momento que me pase eso que ya le va a quedar poco porque le tengo ya hace bastante tiempo como voy alternando la manicura semi permanente con la normal pues hay veces que me da por la normal y gasto más este producto y hay otras veces que me da por la semi permanente y no utilizo esmaltes normales pero bueno que nada que le he repuesto porque me gusta este llevo años años utilizándolo he hecho una reposición de un producto que me gusta mucho aunque este no lo he probado y os he hablado varias veces de que le quería probar y es la prebase de pestaña de Essence tengo por algún lado aquí la de L'Oreal que es una pasada es que me encanta este producto pero también he escuchado hablar muy bien de este otro entonces me dije cuando termine este que este le queda para nada para muy pocas aplicaciones quiero probar este antes de volver a repetir con él porque así ya me quito el gusanillo y lo pruebo por mi misma y así os puedo hablar un poquito de cómo funciona si oye si compensa o no compensa comprarse este o comprarse este o otro bajo mi punto de vista que ya sabéis que es muy personal y nada si es que me he comprado la máscara esta la prebase de máscara de pestaña y ya os contaré y por último últimamente me ha dado mucho y muy fuerte lo habéis visto en mis últimas compras por los productos por los huminizadores de labios porque son los únicos que utilizo para salir a trabajar y me he comprado uno de Catrice me he comprado este que es Hot Chili o sea tiene extractos de chili picante voy a quitarle esto es lo que no me gusta de este tipo de tiendas pero es que no más que la gente lo abre todo y más ahora hay que tener un cuidado que le tienen puesto pero bueno se ha quitado bien el 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 celofán y bueno este es el Volumizing Extreme Lip Buster yo es que llevo ahora el pintalabios si no lo he probado pero lo voy a probar ah tiene un colorcito Ostring como huele a venta esto si estáis un poco atascados de la nariz esto os desatasca pero vamos en cero coma eh uff llevo así de notar el calor en la mano no lo noto pero tengo muchas ganas de probarlo es que me da cosa quitarme el labial que me queda muy bien pero lo probaré os cuento eh os cuento fijo brillo de labios con mentol y extracto de chile que aporta un efecto refrescante y cosquilleante no aplicar en labios sensibles o irritados por algo será por algo será y en fin esto ha sido todo yo no sé cuánto tiempo llevo aquí sentada hablando por lo menos casi media hora no sé en cuánto se me va a quedar luego cuando lo edite pero se va a quedar larguillo el vídeo y nada ahora ya a colocarlo todo a empezarlo a estrenar a disfrutar de los productos porque de eso se trata y nada más que os mando un besazo enorme y nos vemos en un próximo vídeo un besito adiós